Bueno, como ya sabéis todos los que coleccionáis, ya sea Star Wars o lo que sea, lo de reorganizar y jugar al conocido como Tetris con tu colección, pues es algo que no lo dejas nunca, es decir, cada cierto tiempo tienes que ir reorganizando, recolocando, achicando, bueno, buscando sitio donde hay, ¿no? Donde se puede. Yo alguna vez he pensado de poner estanterías en el techo o incluso en el baño o en el frigorífico. Ahí entraré en unos cuantos libros, ¿eh? Eh, Bibi, ¿qué te pasa?